Hola gente de Telecafé, hoy los quiero invitar a que se unan a la Tapatón 2015, un evento para los niños de nuestra ciudad, en el cual ustedes pueden colaborar muy fácil, sino que lleven sus tapitas recolectadas el 23 de mayo a la Plaza Bolívar. Es un evento que apoya Área 53 y espero que con ustedes podamos contar también.